Hola, soy Troy Santiago, que bueno que me acompañan en otra edición del UFC Insider. Este fin de semana se va a llevar a cabo el final de la temporada 16 del reality show de Ultimate Fighter, con el combate entre el canadiense Mike Ritchie, compañero de entrenamiento de GSP Rory McDonnell y Colton Smith. Además, del otro lado del mundo, concluye la primera temporada de la versión australiana con dos combates, los welters Robert Whittaker y Brad Scott y los ligeros Colin Fletcher y Norman Parkey. Desde su inicio en el 2005, este programa ha nutrido de peleadores al octágono. Muchos consideran la final de la primera temporada entre Forrest Griffin y Stephen Bonner el inicio de la era moderna del UFC. Fue una guerra de poder a poder en la que Griffin se llevó la victoria. En 16 temporadas, la casa del Ultimate Fighter ha dado tres campeones del UFC. Matt Serra, que participó en la temporada 4 de Comeback, le ganó a George Sampierre en el UFC 69 el título welter. Forrest Griffin derrotó a Quinton Rampage Jackson en el UFC 86 y le quitó el campeonato semicompleto. Asimismo, Rashad Evans le arrebataría la corona a Griffin en el UFC 92. Y el ganador del Top 14, John Dawson, próximamente estará disputando el título ante Demetrius Johnson en el UFC on Fox 6. Otros graduados del Top que han dejado su margen en el octágono son, por ejemplo, Diego Sánchez, Kenny Florian, Michael Bispin, primer peleador inglés y no estadounidense en ganar el show, Nate Diaz, Gray Maynard, Roy Nelson, quien ahora es entrenador de esta temporada, George Sotiropoulos y Ross Pearson, entrenadores de la versión australiana que pelean este viernes. Claro, otros peleadores no han brillado como se esperaba luego de ganar el Ultimate Fighter, por ejemplo, el mexicano Efraín Escudero. Él y su historia convertirse en el primer peleador nacido en México en ganar el programa. Había grandes expectativas alrededor de él, pero luego de dos etapas muy irregulares dentro del UFC, nunca pudo despuntar. ¿Pero cuál es el secreto para brillar en el octágono? Actitud. Sí, la actitud es básica para abrirse camino en las artes marciales mixtas. No basta el talento. Muchos peleadores que entran a la casa del reality show piensan que por el hecho de estar en el programa ya tienen un lugar seguro en el UFC. Pero eso no es cierto. Al llegar al show, tienen la oportunidad de mostrar sus talentos y habilidades. Y en el caso de esta temporada que está por finalizar, los participantes mostraron muy poca actitud. Bueno, hasta Dana White les dijo que estaba muy desilusionado por las peleas que había visto. De hecho, solo dos finalistas, Smith y Richie, están programados para pelear el sábado. A los otros 14, les dimos las gracias. Lo que me hace recordar una canción ranchera muy popular que dice, no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¿Ustedes qué harían si pudieran entrar en el Ultimate Fighter? Con la apertura internacional que ha tenido el programa, ¿creen que tendría éxito una versión para Latinoamérica, como ya lo ha dicho Dana? Espero sus comentarios en Twitter y tengan actitud. Utilicen los 140 caracteres escribiendo a arroba ufcespañol, arroba troi-santi y facebook.com diagonal ufcespañol. Por ahora es todo. Soy Troy Santiago. Nos vemos la próxima semana en otro UFC Insider. Gracias. 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 Gracias.